Esta noticia es presentada por Adami Pastas Frescas El artista Alex Inkar llevará música al Hospital Regional de Encarnación y al Hogar de Ancianos Vamos a darle un poco de alegría a las personas, no creo que van a estar pasando tan bien en una víspera de Navidad y bueno, queremos darle un poco de alegría acá con Melody a estas personas que van a estar pasando en el Hospital Regional El año pasado te acompañaron otros artistas, veo que es como una convocatoria también que estás haciendo, alguien que se quiera asomar contigo Así mismo, estaba invitando a todas las personas que quisieran acompañarnos Esta ocasión se van a acoplar los muchachos que tocan conmigo, que son Juan Santander y Ezequiel y Melody por supuesto Para estas personas que estaban, no esperaron la serenata y para nosotros fue muy emocionante compartir con ellos Ese corto momento por decir así Y bueno, esperemos que en esta ocasión también sea de la misma manera, verdad Que podamos compartir un rato con ellos, que podamos brindarles un poco de alegría también con la música Y bueno, podamos compartir un rato momento con estas personas que quizás como te había mencionado nos están pasando muy bien ¿Qué música vas a estar cantando? Sí, voy a cantar una música que se llama, es muy linda y se llama Hasta aquí me trajo Dios ¿Vas a cantarle especialmente para los niños también que están ahí? Sí ¿Es el segundo año que te vas a ir también a cantar? Sí ¿Están practicando con el papá ahora? ¿Él te va a ejecutar la guitarra o vas a ejecutar la guitarra vos? Mi papá, yo voy a ir cantando Vas a ir entrando y vas a ir cantando, ¿sí? Sí Esta misma serenata se estará llevando a los abuelitos del hogar de ancianos Santa María Donde con canciones alusivas a la Navidad, pretende llevar alegría y un hermoso mensaje navideño A quienes en muchos de los casos no cuentan con familiares con quien compartir ¡Suscríbete al canal!